Y aunque tú creas que no estoy, yo siempre estoy Y aunque no escuches mis palabras, siempre las digo Aunque no sea como antes, nunca ha cambiado mi sentido Aunque no esté ya tan presente, siempre te llevo en mi mente Nada ha cambiado para mí, nada se fue en mis sentimientos Sigues estando junto a mí, yo sigo fiel a mis pensamientos Y aunque tú creas que no estoy, yo siempre estoy Y aunque no escuches mis palabras, siempre las digo Yo sé que a veces tú me piensas, yo sé que a veces yo te falto Yo sé que nunca te has marchado Que seguimos los dos, lado a lado Nada ha cambiado para mí Nada se fue en mis sentimientos Sigues estando junto a mí Yo sigo fiel a mis pensamientos Y aunque tú creas que no estoy, yo siempre estoy Y aunque no escuches mis palabras, siempre las digo Yo sigo fiel a mis pensamientos Yo sé que a veces tú me piensas, yo sé que a veces yo te falto Yo sé que nunca te has marchado, que seguimos los dos, lado a lado Yo sigo fiel a mí, yo sigo fiel a mis pensamientos Yo sigo fiel a mis pensamientos Yo sigo fiel a mis pensamientos Yo sigo fiel a mis pensamientos